Los mejores videos son los que se hacen con amor. Tenía un corazón desanimado, con los latidos apagados, hasta que encendiste mi luz. Estar contigo se volvió mi vicio, si hay una puerta al paraíso, la llave la tienes tú. Y de repente con un beso, hicimos que el mundo girara lento. Una mirada nos robó el aliento y un te quiero. Detuvo el tiempo y con un beso, me dijiste lo que no habías dicho. Fue tu corazón el que me dijo que también sentía lo mismo. Desde ese momento, desde ese beso, el amor tiene sentido. Yo me acuerdo de ti una vez por cada vez que respiro. Llámale casualidad o destino, pero tú tenías que estar conmigo. Hoy en día la gente ya no quiere como antes. Las flores y los chocolates son importantes. Una cena al mes para vestirnos elegantes. Tú con vestido y yo de traje de no conocerte. Pasé a quererte, de quererte a no querer perderte. Te juro que el día que te conocí fue mi día de suerte. Y de repente con un beso, hicimos que el mundo girara lento. Una mirada nos robó el aliento y un te quiero. Detuvo el tiempo y con un beso, me dijiste lo que no habías dicho. Fue tu corazón el que me dijo que también sentía lo mismo. Desde ese momento, desde ese beso, el amor tiene sentido. Que de no conocerte pase a quererte. De quererte a no querer perderte. Te juro que el día que te conocí fue mi día de suerte. Y de repente con un beso, hicimos que el mundo girara lento. Una mirada nos robó el aliento y un te quiero. Detuvo el tiempo y con un beso, me dijiste lo que no habías dicho. Fue tu corazón el que me dijo que también sentía lo mismo. Lo mismo. Desde ese momento, desde ese beso, el amor tiene sentido. Qué cool. Qué cool. Si tewirtschafto está bien. Gracias por ver el video.